Bienvenidos al vídeo de esta semana en el cual hablaremos de dos carreras unidas y con muchas similitudes, enfermería y técnico superior de enfermería. En la actualidad todas las carreras del área de la salud están en la mira de toda la sociedad, por lo tanto este vídeo será muy útil para ti que quizás tienes muchas dudas sobre la decisión que vas a tomar respecto a la carrera a elegir. 1. Es una carrera que pueden estudiar y trabajar tanto hombres como mujeres. No existe una diferencia a la hora de ejercer. 2. Existe una diferencia importante en la labor de cada una de las carreras. Si bien se complementan, son totalmente diferentes en sus actividades con los pacientes. 3. Una diferencia importante es el sueldo. Los técnicos de enfermería ganan menos como en todas las carreras técnicas. En cambio, enfermería tiene un mejor sueldo, de acuerdo a las actividades y procedimientos que realiza. Eso sí, todo depende de donde sea la labor que realizas, ya que existen técnicos que ganan casi igual que enfermeros y realizan las mismas funciones. Ejemplo, existen servicios como SAPU, Servicios de Atención Primaria de Urgencia, donde el técnico realiza todas las labores. 4. La carrera de técnico de enfermería dura 5 semestres, enfermería dura 10 semestres. 5. El uniforme es diferente, mientras que TENS es celeste, enfermería usa el azul. 6. Las jornadas de trabajo son iguales, 12 horas en hospital y en la actualidad 24 horas por 2 o 3 días libres. 7. Ambas carreras tienen mucho campo laboral, urgencias, salud laboral, rescate de ambulancias, atención primaria, etc. 8. Labores de técnico de enfermería, control de signos vitales, triage, aseo y confort, administración de tratamientos orales, registros, entre otros. Labores de enfermería, administración de tratamiento por todas las vías, endovenosa, intromuscular, subcutánea, sondajes, curaciones, gestión del cuidado del paciente, entre otras. 9. Existe una diferencia importante entre el valor de la mensualidad de la carrera técnico de enfermería y la carrera de enfermería. 10. Ambas carreras siempre estarán en constante aprendizaje, ya que trabajan con pacientes, personas en su peor momento de la salud muchas veces. 11. Debes ser empático y tener mucha paciencia, ya que debes entregar lo mejor de ti a tus pacientes. 12. Pueden existir roces importantes, ya que las enfermeras son la jefatura directa de los técnicos de enfermería, y eso en muchas oportunidades es bastante complicado. 13. Ambas son carreras muy estresantes, tanto en los estudios, prácticas como en la vida laboral. 14. Enfermería es una carrera muy competitiva, generalmente se habla mal del personal de enfermería, y generan malos tratos hacia los TENS, pero muchas veces también se habla que no existe mucho compañerismo entre ellos, sobre todo del personal mayor con sus pares más jóvenes. 15. Último punto de los muchos que existen en ambas carreras, muy humanitarias, muy necesarias, y en la actualidad muy valoradas. Debes correr, ser fuerte sentimentalmente, ya que tendrás que vivir situaciones muy difíciles. Muchas veces te harán dudar de lo que decidiste, pero también tendrás muchas satisfacciones y agradecimientos de tus pacientes. Vivirás momentos difíciles y generarás vínculos difíciles de olvidar. Como consejo principal, estudia enfermería. TENS es una carrera igual muy bella, pero no es tan valorada por sus pares de la salud. Podrás disfrutar de una mejor renta, aunque es más difícil y quizás tendrás muchas dificultades al estudiar. Debes dedicar mucho tiempo y nunca dejar de aprender. Lo más complicado es muchas veces el ambiente tenso entre colegas, pero también en tu camino vas a conocer gente muy valorable y amistades de por vida. Pero también es cierto que en la carrera existe mucha envidia, malos tratos, lo que significará complicaciones en tu vida estudiantil. Debes ser una persona fuerte y continuar sin que nadie interfiera en tus sueños y futuro. Finalmente para resumir las ideas, las dos carreras son muy lindas y si existe un grato ambiente se pueden complementar muy bien. Todo depende del lugar de trabajo y área que quieras trabajar. Claramente no será lo mismo trabajar en un médico quirúrgico o medicina que trabajar en un servicio de urgencia o SAPU, donde los colegas correrán todo el día. Lo más importante de todo es no dejarte llevar por lo que digan. Lo importante es que vivas el proceso tú misma o tú mismo y lo más probable es que te enamores de esta hermosa carrera. Lo último, para trabajar en el área salud, debes ser empático, metódico, observador, analítico, puntual, organizado y siempre tendrás campo laboral donde desarrollar tu profesión. Como en educación, laboral, investigación, clínica, solo tú debes escoger. Espero este vídeo sea muy útil para ti que estás interesado en el área de la salud. Así que dale me gusta, comparte y deja tu comentario. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!